hola hola queridos amigos bienvenidos nuevamente a mi canal hoy les voy a mostrar algunos de los buenos especiales que tenemos en la tienda target estos especiales comenzaron el día 29 de abril y van a terminar el día 5 de mayo tenemos muy buenas ofertas así es que espero que las puedan aprovechar también antes de continuar con este vídeo les quiero agradecer a las personas que están suscritas a mi canal muchas gracias por suscribirse y también los quiero invitar a las personas que aún no están suscritas a suscribirse a mi canal y bueno amigos pues vamos a comenzar con los especiales el primer especial que usted puede aprovechar es en los productos del sal y hensen estos productos están a 2 dólares con 49 centavos para ellos tenemos un excelente cupón de 2 dólares en la compra de un producto que ustedes pueden imprimir en coupons.com después de utilizar ese cupón este producto les queda por sólo 49 centavos el siguiente especial es en los productos de la marca kaboom estos productos son para la limpieza del baño y están en una promoción cuando usted compra uno el segundo le van se lo van a rebajar con un 30 por ciento de descuento en este caso los productos cuestan 3 dólares con 69 centavos vamos a pagar uno a 3 69 el segundo como nos van a quitar el 30 por ciento de descuento nos va a quedar a 2 dólares con 58 centavos si usted suma las dos cantidades me da un total de 6 dólares con 27 centavos para ellos tenemos un carguillo de 25 por ciento de descuento que podemos aprovechar y el carguillo para las personas que son nuevas el carguillo es una aplicación está a la aplicación de la tienda target tiene dentro el carguillo tiene muchos cupones y descuentos que ustedes pueden aprovechar y al final de este vídeo les dejo un vídeo sobre cómo se utiliza esa aplicación también tenemos un cupón para estos productos de un dólar de descuento en la compra de dos productos ese cupón está para imprimir en coupons.com y también el cupón lo recibimos en el smart source de abril 29 después de estos dos descuentos usted va a pagar la cantidad de tres dólares con 70 centavos si usted lo divide entre los dos le quedan a un dólar con 85 centavos cada uno de ellos el siguiente especial es en la salsa de tomate esos productos cuestan a dos dólares con nueve centavos para ellos tenemos un carguillo de 10 por ciento de descuento así es que después de utilizar cual carguillo usted va a pagar la cantidad de un dólar con 88 centavos pero la aplicación de petri wars tiene un reembolso de 500 puntos que equivalen a 50 centavos y también para las personas que no tienen algún esta aplicación es una aplicación muy sencilla de utilizar simplemente le requiere de tomarle foto a los recibos de las tiendas que ustedes vayan ellos les van a dar puntos por poner sus las fotos de sus recibos y esos puntos usted los puede canjear por tarjetas de regalo y también si usted pone mi código de referencia que se lo voy a dejar aquí le van a dar dos mil en puntos que equivalen a dos dólares por bajar la aplicación y poner su primer recibo así es que también les dejo el vídeo de cómo se utiliza esta aplicación al final de este vídeo también la aplicación de hipota tiene un reembolso de 50 centavos en la compra de estos productos así es que después de esos dos reembolsos estos productos nos van a quedar por sólo 88 centavos también por igual les dejo un vídeo al final de este vídeo sobre cómo se utiliza la aplicación de hipota y por igual les dejo mi código de referencia para que ustedes lo pongan y se unan a mi equipo en algunos estados estos productos cuestan a un dólar con 99 centavos y también hay algunas personas que tienen el reembolso en lugar de 500 son mil puntos que equivalen a un dólar si ese es su caso ustedes estos productos le van a quedar por sólo 29 centavos así es que déjenme saber en los comentarios cuáles son los reembolsos que tienen ustedes el siguiente especial es en la comida para los perritos de la marca purina son las bolsas que son de 4.5 libras estos productos están a 7 dólares con 99 centavos para esta promoción vámonos a necesitar de comprar cuatro bolsas en la compra de los cuatro me da un total de 31 dólares con 96 centavos para ellos vamos a utilizar un cupón al parecer este cupón es regional porque yo no lo recibí pero el cupón viene en el smart source de abril 29 el cupón dice es un cupón de target el cupón dice si usted gasta 30 dólares en los productos de del purina en la comida para los perritos le vamos a dar una tarjeta de regalo de 10 dólares así es que es el primer cupón que usted le va a querer dar a los cajeros si es que usted recibió ese cupón vamos a darles ese cupón y también tenemos unos cupones que están para imprimir en cupons.com que son de 3 dólares de descuento en la compra de un producto vamos a utilizar cuatro cupones de ellos así es que vamos a rebajar la cantidad de 12 dólares vamos a pagar la cantidad de 19.96 pero usted va a estar recibiendo 10 dólares por el cupón que les dio al cajero de gasta 30 recibió una tarjeta de 10 dólares al final este especial le queda por sólo 9 dólares con 96 centavos si usted lo divide entre los cuatro productos le quedan por sólo 2 dólares con 49 centavos cada bolsa así es que también déjenme saber en los comentarios quién recibió ese cuponcito el siguiente especial está en las bolsas de la marca hefty estos productos en la tienda que yo fui cuestan 2 dólares con 9 centavos en este caso vamos a necesitar de comprar dos en la compra de dos me da un total de 4 dólares con 18 centavos para ellos tenemos un car wheel de 25 por ciento de descuento y también tenemos un cupón de un dólar de descuento en la compra de dos productos y esos cupones los podemos imprimir en hefty.com yo les dejo el enlace de ese cupón en la descripción de este vídeo después de estos dos descuentos usted va a pagar la cantidad de dos dólares con 13 centavos si usted lo divide entre los dos le quedan a un dólar con 7 centavos cada uno de ellos el siguiente especial es un producto que nos queda totalmente gratis es en los productos de la marca athena esos productos cuestan 3 dólares con 48 centavos y para ellos tenemos un carguillo que es de 10 por ciento de descuento también tenemos un cupón ese cupón está para imprimir en cupones punto com y es de 3 dólares su valor y también tenemos otro que recibimos en el smart source de abril 29 después de utilizar esos dos descuentos vamos a pagar la cantidad de 13 centavos pero si usted utiliza la aplicación de saving star saving star tiene un reembolso de 2 dólares de descuento así es que este producto nos va a quedar totalmente gratis y con una ganancia de 1 dólar y 87 centavos de ganancia que es una súper ganancia el siguiente especial es en las paletas de hielo de la marca popsico estos productos están a compra 3 si usted va a recibir una gratis en este caso vamos a necesitar de comprar cuatro cajas pero simplemente vamos a pagar por el valor de 3 ya que una nos va a quedar gratis estos productos como pueden ver cuestan 4 dólares con 19 centavos en la compra de 3 van a ser 12 dólares con 57 centavos vamos a pagar esa cantidad es ya que no tenemos cupones para esos productos pero en la aplicación de fecha words tiene un reembolso que dice 2 dólares de descuento si usted gasta 10 dólares en estos productos así es que vamos a recibir 2 dólares de fecha words y también vamos a recibir de parte de la aplicación de y vota un reembolso de 4 dólares ya que tiene un reembolso de un dólar de descuento por cada producto y el límite es de poner hasta 5 así es que nos va a regresar por los cuatro productos que compramos 4 dólares al final este especial nos queda por 6 dólares con 57 centavos si usted lo divide entre los cuatro le quedan por sólo un dólar con 64 centavos cada cajita también si usted tiene problemas al poner su recibo con la aplicación de fecha words si no le regresan los puntos automáticamente puede ir a la parte de abajo donde dice corregir recibo y les deja saber que usted compró las paletas para que le regresen los a su reembolso el siguiente especial nos queda también gratis son en los galletitas estas de la marca teri estos productos cuestan a un dólar usted puede comprar la cantidad de cinco ya que nos van a quedar gratis y el límite son cinco vamos a comprar en este caso cinco van a ser cinco dólares usted va a pagar esa cantidad ya que no tenemos cupón para esos productos pero la aplicación de check out fit y one tiene un reembolso de un dólar del en la compra de un producto y tiene el límite de poner usted hasta cinco en un mismo recibo si usted compra cinco la aplicación de check out fit y one le va a estar regresando cinco dólares y le van a quedar totalmente gratis estos productos el siguiente especial es en el aloe vera de gel los productos para el cuidado de la piel como bloqueadores solares y cremas para al proteger del sol están a compra dos y vas a recibir una tarjeta de regalo de cinco dólares estos productos están incluidos y cuestan a tres dólares con 29 centavos en este caso vamos a necesitar de comprar dos me da un total de seis dólares con 58 centavos vamos a pagar esa cantidad pero usted va a recibir una tarjeta de regalo de cinco dólares haciendo el especial por sólo un dólar con 58 centavos si usted lo divide entre los dos le quedan por sólo 79 centavos cada uno de ellos que es un excelente precio para estos productos el siguiente especial es en las tic tacs gum estos productos cuestan a un dólar con 17 centavos para ellos tenemos un carguillo de 30 por ciento de descuento que podemos utilizar y también tenemos un cupón de 50 centavos en la compra de un producto que por igual podemos utilizar al final después de utilizar esos dos cupones estos productos nos quedan por sólo 31 centavos el siguiente especial es son los productos de la marca rey no en estas cazuelas para hacer panes cuestan tres dólares con 99 centavos y para ellos tenemos un carguillo de 30 por ciento de descuento que podemos utilizar y también tenemos un cupón de un dólar de descuento en la compra de un producto y ese cupón ustedes los pueden imprimir de la página de rey no kitchen punto com yo les voy a dejar ese enlace en la descripción de este vídeo después de utilizar esos dos descuentos usted va a pagar la cantidad de un dólar con 79 centavos por este producto el último especial que tengo para ustedes es en los tintes de la marca clear del natural instant estos productos cuestan a 6 dólares con 99 centavos para ellos tenemos un cupón que ustedes pueden imprimir en la página de cupons puntocom ese cupón dice 3 dólares y 50 centavos de descuento lo podemos utilizar y vamos a pagar la cantidad de 3 dólares con 49 centavos pero la aplicación de hipota tiene un reembolso de 3 dólares para este producto haciéndolo por sólo 49 centavos y bueno amigos pues esto es todo por este vídeo déjenme saber si ustedes tienen alguna duda o alguna pregunta en la que yo les pueda ayudar y también no se les olvide ayudarme a compartir este vídeo gracias y que tengan un excelente día